Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, senadoras, senadores, medios de comunicación y quienes nos ven a través del canal del Congreso. Con su permiso, Presidenta y demás integrantes. Lo que en la juventud se aprende dura toda la vida. Eso lo dijo un escritor español, Francisco de Quevedo. Los jóvenes son y deben ser reconocidos como una fuerza social, económica, política y cultural en lo que recae gran parte de los esfuerzos de transformación del país. Por esto, es necesaria la incorporación de todas y cada uno de los grupos de jóvenes, mujeres, hombres rurales y urbanos, indígenas y no indígenas en las políticas públicas que se ejecutan. La importancia de la población juvenil dentro del contexto nacional radica no solamente en su significativo número, sino en su capacidad para ser un agente de cambio y por el reto y obligación que implica para la sociedad garantizar la satisfacción de sus necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades particulares. Ante esta situación, en el marco jurídico y las políticas públicas que se ha aplicado a favor de los jóvenes no han sido del todo afortunados o bien han quedado en letra muerta porque no se ha reflejado en mayores oportunidades en favor de las y los jóvenes. Tan solo en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene como finalidad brindar oportunidades de capacitación en el trabajo para jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan ni estudian y que ha sido la política emblemática a favor de este sector por parte de la autoyamada Cuarta Transformación y que tenía en su origen reclutar cerca de 2.3 millones de jóvenes, tan solo refleja un registro de 262 mil 26 aprendices vinculados hasta la fecha. Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, la CONEVAL y la Auditoría Superior de la Federación, en sus respectivas evaluaciones, ha detectado diversas deficiencias e irregularidades, tales como dificultades para incorporarse en el mercado del trabajo, priorizando a jóvenes que viven en contextos de marginación o alta o muy alta. Falta de principios de progresividad y equidad, diferencias e incertidumbres sobre el cual es la problemática específica que mitigar. Por cierto, falta de aclaración por más de 57 millones de pesos por la dependencia responsable, un probable daño al erario público, falta de mecanismo de control para validar los datos de los aspirantes a la beca, entre otras cosas. Por lo anterior, queridas compañeras y compañeros senadores, celebro la aprobación de este dictamen por las comisiones, derivado de la iniciativa que presentó nuestro compañero senador Primo y reconozco la importancia de generar instrumentos normativos que coadyuven en la implementación de políticas públicas en favor de las y los jóvenes. Pero debemos generar también instrumentos reales que permitan cumplir con los objetivos que se pretenden y que no amplíen los grandes problemas reales que las juventudes hoy sufren, como la deserción escolar, suicidios, adicciones, entre otros. Hoy se requiere de una verdadera planeación institucional que genere información, orientación y que tome en cuenta la cultura juvenil, sus diferencias y potencialidades. No hay que olvidar que de acuerdo con el Conceso de Población y Vivienda 2020, la mitad de la población en nuestro país tiene 29 años o menos. Por ello tenemos una gran oportunidad para generar un verdadero cambio para este sector. tan sólo en el 2018 había cerca de 30 millones de personas cuya edad oscilaba entre los 15 y los 29 años, es decir, uno de cada cuatro habitantes del país es joven. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, que publica el Instituto Nacional de Estadística Inegi, sin embargo, la situación laboral que presentan los jóvenes en México es precaria debido a la carencia de trabajos formales en los sectores público y privado, siendo esta parte de la población la que requiere de oportunidades para el desarrollo económico nacional. Concluyo, Presidenta. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, siete de cada diez jóvenes que logran insertarse en los mercados laborales solamente encuentran ocupación en condiciones de informalidad. Por ello, estas propuestas siempre serán bienvenidas y apoyadas por el Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Democrática, porque siempre estaremos a favor, en pro de las y los jóvenes. Pero no hay que olvidar que el diseño, implementación, ejecución y fortalecimiento de programas de capacitación e incorporación de los jóvenes al mundo laboral debe necesariamente llevarse a cabo, incorporando a todas y a cada uno de los grupos de jóvenes, tomando en cuenta sus competencias, habilidades y circunstancias particulares. Y los programas de capacitación en el trabajo para jóvenes no sólo deben enfocarse en aquellos que no trabajan y estudian, sino también en aquellos que con gran esfuerzo han logrado cumplir sus metas, sus carreras, ya sea técnicas o profesionales, y que no encuentran una oportunidad de trabajo. Todo el apoyo a nuestras queridas jóvenes de nuestro país. Muchas gracias.